¿Dónde estamos con nuestro móvil? Está Joaquín De Ver. No sé si se va a animar al tango, pero en algunos pasos capaz que nos tira. ¿Cómo está Joaquín? Buenas tardes. ¿Qué tal Mercedes? Muy buenas tardes. No me ves, pero me estás escuchando. Sí, pero estás. Porque ya estoy adentro de la presentación de este. Estoy, siempre estoy Mercedes, por supuesto. O me ven o me escuchan a las dos cosas, pero siempre estoy. Te cuento, estoy en la Alianza Francesa y en la Avenida Córdoba al 900, porque estamos presentando, la ciudad está presentando Ladies Tango Festival Internacional, que va a tener lugar a partir del 3 de marzo, del 3 al 10 de marzo, con entrevistas, con charlas, con danzas, justamente de este festival en su edición número 17. Esto forma parte del microcentro Cuenta, que es un proyecto que articula distintas artes, expresiones artísticas, sociales, gastronómicas, que está tratando de potenciar de vuelta esta ciudad. Bueno, eso forma parte de la edición 17 de Ladies Tango. Y si te parece, escuchamos un poquito a Joana Copes, que está hablando en este momento, que es la hija del gran maestro Juan Carlos Copes, que está presentando esta edición del festival. La escuchamos. Dale. Después vamos a viajar para Buenos Aires, que hace del 3 al 10 de marzo. Vamos a estar acá en Cava presentando un súper programa de clases, bailes, shows, orquestas en vivo, teatro, bueno, y muchas cosas más. Después vamos a viajar para Santa Fe, el litoral, donde nos voy a encontrar con referentes del Chaco, de Córdoba, de Gualeguaychú, de Rosario. Todas las referentes nos vamos a encontrar en Santa Fe Capital. Y después, la última sede de este año va a ser Necochea, para ser la Costa Atlántica. Todas las referentes de Costa Atlántica nos encontramos en Necochea. Así que, bueno, nada, es una emoción para mí inmensa, porque como mujer y como defensora hace 17 años de la igualdad, en el tango y en la vida. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, Mercedes, si me escuchan, continúa la presentación de esto. Por supuesto, hoy, como decía Joana, este festival va a tener lugar, por supuesto, acá en la sede central de la Ciudad de Buenos Aires, pero, por supuesto, se va a presentar en otros puntos del país. Y el Canal de la Ciudad es uno de los auspiciantes. Este festival, así que seguramente seguiremos de cerca todo este festival con transmisiones e informes especiales. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Dale, hasta luego, Mercedes. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, lindo lo que se viene, ¿eh? Sí, tal cual. Bueno, te digo entre el tango, el festival que se viene, la noche de prem...